Nosotros somos Global Partner de Rebill desde hace tres años. Para nosotros es una apuesta muy clara estar aquí porque al final hablamos de las claves del sector que son digitalización, sostenibilidad y construcción industrializada. Estar aquí significa contribuir en este ecosistema con todas nuestras innovaciones y nuestras mejoras. Utilizar Rebill para comunicar todos nuestros avances en materia de sostenibilidad. No en mano presentamos el libro blanco de la sostenibilidad que son de manera muy didáctica lo que hemos conseguido en los últimos tres años en los seis pilares principales. Hemos presentado también el libro blanco del hormigón donde sin duda pues toda la tecnología que estamos aplicando, tecnología química habilitante para que otros consigan sus objetivos de sostenibilidad, se está recogido ahí y esperamos que sea luego una palanca, una plataforma magnífica para esta transmisión de conocimiento. ¡Chau! 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 Gracias por ver el video.